Hola mis corris bellos, hoy por hoy deseo contarles sobre los enanos nórdicos o vergar. Son seres de la mitología nórdica asociados a las piedras, lo subterráneo, la muerte, la suerte, la magia y la tecnología, especialmente la forja. Los vergar tenían la habilidad de construir objetos mágicos y eran considerados expertos, herreros y artesanos. Además, a menudo se les asociaba con las piedras y las rocas y se decía que vivían en montañas y cuevas. También se consideraban astutos y avariciosos y a menudo se les presentaba como personajes que engañaban a sus dioses. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Los vergar fueron creados a partir de gusanos del gigante Iner, primer ser de la mitología nórdica y eran famosos por forjar objetos mágicos, desde la espada mágica hasta anillos que otorgaban poderes sobrenaturales. Y también se dice, se cuenta que eran astutos, con mucha avaricia, que les gustaba acumular grandes riquezas. A pesar de ello, se les recuerda como uno de los personajes más importantes de la mitología nórdica. De este ser mágico les hablo en mi libro del inframundo de Techichi, platicando de ello en el capítulo sobre la enseñanza. ¿Qué cuántos años vive un vergar? Alrededor de 200 años. Por lo general son de largas barbas. El término correcto para decir enano es precisamente enano. Es una palabra básica del idioma español y no veo modo de cambiarla por otra. Por lo menos yo no conozco otra que sea equivalente. Aclaro para no ofender. Pero prosigo con mi historia. Los vergar, enanos fabulosos y diestros herreros, son los personajes famosos de la mitología de Escandinava. Según las leyendas antiguas, ellos poseen incontrolables riquezas de oro escondidas de los humanos en las profundidades de la tierra. Les comento, mis cuervis, estas breves historias. Como número uno empezamos por el anillo Grau-Nir. Un día, Loki, dios de la astucia y del fraude en la mitología nórdica, en una discusión con los enanos Sindri y Brock, puso en duda sus habilidades de herrero. Los habitantes subterráneos quisieron demostrarles que eran capaces de crear un artículo fino que dejaría alucinados a todos con su maestría. Los enanos que eran diestros herreros crearon el anillo de oro Dao-Nir. Sindri y Brock regalaron el anillo mágico a Odín, dios principal de la mitología nórdica. Dice la leyenda que cada nueve noches el anillo mágico se multiplicaba y hacía ocho copias de igual valor. Se creía que al ponerse el cinturón de los anillos creados por Dao-Nir, su propietario, se volvía invulnerable. Tras crear el anillo mágico, Sindri y Brock revalidaron su título de herreros más talentosos y Loki perdió la apuesta. Para los escandinavos antiguos, el anillo Dao-Nir era símbolo de bienestar y riqueza que se multiplicaban si se administra bien la hacienda. Punto número 2. El cabello mágico. Sniff, la diosa de la fertilidad y esposa de Thor, dios del trueno y ráfagas, era famosa por su extraordinaria belleza y espléndido pelo rubio. Una noche, Loki, de envidia a Thor, se le acercó a Sif mientras ella dormía y le cortó el pelo. Enfurecido el dios de las ráfagas encendió enseguida quien cometió a tal atrocidad. Thor quiso castigar a Loki, pero se le prometió procurarle a Sif un nuevo cabello. Se dice, se cuenta que Loki se dirigió al país de los habitantes subterráneos y persuadió a los enanos para crear el cabello mágico para Sif. Los enanos, que eran considerados los mejores artesanos, le crearon el nuevo cabello de oro. Así describe la leyenda, el cabello precioso, largo y espeso, era más fino que la telaraña. Una vez, tocó la cabeza de Sif, una arañita, y ésta empezó a crecer ahí como su propio pelo. Pero vámonos mis cuervis con la tercera historia, el collar de oro. Según la mitología escandinava, el oro son las lágrimas de Frieda, diosa del amor que tenía el pelo dorado. Se le caían lágrimas de oro cuando su esposo estaba lejos de ella. Frieda viajaba por el mundo en su carro de guerrera tirado por un par de gatos enormes que se llamaba oro de miel y oro de ámbar. Las leyendas nórdicas cuentan que Frieda llevaba un adorno en la cabeza increíble, el collar de oro llamado Brisingamengo. El collar creado por los artesanos enanos se consideraba su artículo más destacado. Agradezco también a la caverna de Aristóteles el haberme facilitado el video de hoy. Bye bye. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. 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 Gracias.